Kete Kollwitz, autorretrato de perfil a la derecha, hacia 1938, litografía a la tiza. Con esta vista de perfil de medio cuerpo, Kollwitz crea un retrato típico de la vejez. Los años han encorvado sus espaldas, el perfil está sombreado, con los ojos entrecerrados, y la mirada vaga, pensativa, hacia el vacío. Los últimos retratos de Rembrandt sirvieron como modelo para este motivo. La postura de la anciana inspiró al escultor Gustav Seitz cuando creó su monumento a Kete Kollwitz, que se erigió en la Kollwitzplatz de Berlín en 1951.